generación x si cuando nos referimos a generación x no estamos hablando de los xmen más bien es un término que se emplea para referirse a la generación de personas nacidas aproximadamente a mediados de los 60 y 80 también es conocida como la generación peter pan o generación mtv sí por el canal de televisión la generación x es aquella cuyos padres forman parte de la generación baby boom que son las personas nacidas al finalizar la segunda guerra mundial hasta principio de la década de los 60 los cuales se caracterizan por ser personas muy conservadoras asimismo son los padres de los individuos que forman parte de la generación y mejor conocidos como los milenials el término generación x lo empleó por primera vez el fotógrafo y periodista robert capa pero fue popularizado por douglas cupla tras la publicación de su novela generación x en el año 1991 el cual relata el estilo de vida de los jóvenes durante la década de los 80 la generación x ha vivido una gran cantidad de cambios sociales políticos y tecnológicos muy importantes que marcaron la historia de la humanidad como la creación de equipos tecnológicos ordenadores el uso de internet la transición de los cassettes y videocassettes al formato cd y posteriormente al mp3 mp4 y ipod entre otros esta generación también vio la transición de la televisión en blanco y negro a la tv a color y creció bajo la influencia de los medios audiovisuales por lo que son más consumidores e incluso desarrollan un pensamiento más crítico y escéptico que las generaciones anteriores la generación x fue la primera en tener teléfonos móviles usar los chats y la mensajería de textos que posteriormente incluyó el envío y recepción de imágenes también es una generación que le gusta dedicar parte de su tiempo a las actividades culturales y al aire libre no desea repetir los patrones anteriores en las que las personas dedicaban buena parte de su vida personal al trabajo no importa de qué generación seas si eres de la generación zeta o si eres de la generación milenial siempre tendrás algo de generación x mi nombre es muy vasquez y esto fue generación x